Soy el doctor Iván Orduondo Ávalo, especialista de segundo grado en cirugía general. Llevo 46 años de graduado en la especialidad. Vine a cumplir el servicio social en el año 1979. Cuando llegué, me encontraba el director municipal de salud, el doctor Jorge Víctor Antelo. Me dijo que por qué tiempo pensaba venir. Yo le dije que mientras me sintiera bien en el municipio, pues estaría aquí prestando mi servicio. Y tanto fue así que han pasado ya 42 años trabajando en el Hospital Héroes del Baire. Solamente se ha interrumpido por el cumplimiento de misiones internacionales. ¡Gracias!